Feliz jueves, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. El consumo de insectos no es común en los seres humanos y más en Colombia, pues hoy un joven santandereano nos habla más de esto. Desde el 2018, debido a una renovación de la Ley de la Unión Europea de Nuevos Alimentos, los insectos se han incluido en la lista de productos aptos para la venta y el consumo, práctica que se le conoce como entomofagia. La entomofagia es precisamente la alimentación de insectos para humanos. Pensando en ello, Manuel Padilla, un joven santandereano, quiso seguir modernamente un legado de la tradición indígena de los guanis, el consumo de la hormiga culona con su proyecto Alimentamos el Mañana. Alimentamos el Mañana es la propuesta de valor que estamos ofreciendo al público, preocupados por la seguridad alimentaria. Estamos en una época donde, tanto por la pandemia, calentamiento global, se ha generado o se está generando una gran conciencia global, y pues estamos en el departamento donde se come un insecto por tradición. Emprendimiento guiado por la manifestación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que dice que los insectos aportan un gran valor nutricional y conservan el medio ambiente. Finalmente los insectos son proteína pura. ¿Ven? Entonces, todo aquel que ya entienda o que ya se interese por alimentarse mejor, comprende que las carnes tradicionales son proteína, pero qué consecuencias trae al planeta, muchísimas, ambientales sobre todo. Y sí, su emprendimiento son snacks de insectos, de hormigas culonas y próximamente de grillos. Eso es lo que estamos haciendo, realmente es tomar una tradición que es bien bonita, que nos pertenece y volverla mucho más eficiente, mucha más calidad, mucho más nutritiva, dar sabores para los diferentes paladares. En Colombia se consume menos, genera menos CO2, ¿sí? Consumen muy poquita agua, consumen nada de espacio, son nutritivos completamente, son superfood. Y es así como Manuel y su equipo muestran que las hormigas culonas son más que una herencia cultural y que en sí los insectos no solo representan el alimento del futuro, sino del presente, ya que cuidar y aportar al medio ambiente es trabajo que no da más espera.